A las 6 de la mañana me despierto pero no me levanto porque no quiero ir a la escuela porque hace mucho frío y viento también pero mi madre me dice necesitas levantarte pero no me levanto porque no quiero ir a la escuela porque no he terminado mi proyecto de inglés No voy a levantarme, no voy a lucharme, no voy a cepillarme los dientes, no voy a vestirme Y me duermo, me duermo A las 6 y 25 me despierto cuando mami me golpea con su zapato pero no me levanto porque no quiero ir a la escuela pero mi madre me grita necesitas levantarte pero no me levanto porque no quiero ir a la escuela porque tengo un fallazo dentro de mi loquel No voy a levantarme, no voy a lucharme No voy a cepillarme los dientes, no voy a vestirme Mamá te prometo que mañana iré A partir de ahora yo siempre iré El lunes iré, el martes iré El miércoles, el jueves, el viernes iré Pero hoy no voy, madre, hoy no voy No voy a levantarme, no voy a lucharme No voy a cepillarme los dientes, no voy a vestirme No voy a levantarme, no voy a trucharme No voy a cepillarme los dientes, no voy a vestirme No voy No voy a cepillarme los dientes ¡Hace mucho frío! ¡Gracias!